¿Cómo podemos esperar en nuestra reunión regional de Río de Janeiro ofrecer un enfoque global sobre América Latina en la que nuestros participantes se impresionarán con las grandes oportunidades que hay en nuestra región? Estableciendo las bases para una década latinoamericana es el tema que hemos escogido para esta reunión porque nos ofrece la gran oportunidad de poder reflexionar sobre la realidad actual de América Latina, poder entender cuáles son los retos y las grandes oportunidades que tenemos frente a nosotros para poder realizar cambios fundamentales en los próximos 10 años y realmente aprovechar las oportunidades de desarrollo y prosperidad para todos. Hemos identificado tres áreas temáticas sumamente relevantes al inicio de esta década. La primera relacionada con la gobernabilidad regional y la segunda con los espacios que América Latina puede ocupar en la gobernanza global. Hay tres países latinoamericanos que forman parte del G20 y estos tienen la gran oportunidad de llevar las voces latinoamericanas con una mayor incidencia en las grandes decisiones mundiales. El segundo pilar es relacionado con la innovación y la productividad, dos aspectos críticos que deben movilizarse e introducirse en América Latina para aprovechar las oportunidades de desarrollo. Y el tercer pilar está relacionado con la importancia de poder fomentar mejores entendimientos entre los diferentes sectores de la sociedad para lograr un desarrollo sustentable. Más información www.más.org.br